¡Au para de caros! Joder, nunca he visto un cochinillo tan feliz como este. Está sonriendo y está contento porque en un santiamen, Martín me la sacé que lo va a meter en el horno. ¡Rabinfo! Bueno, pues aquí estamos, encantados. Sigue aquí Ray Charles tumbado, el cochinillo Shostres, aquí con nosotros. Y estamos encantados de recibiros a todos vosotros en una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Como os he dicho antes, es jueves y los jueves tenemos la fortuna de que en este canal que es ETB2 nos visite uno de los grandes cocinadores del mundo, que es Martín Berasategui. Martín, es un lujazo que estés con nosotros. Yo vengo aquí encantado y más hoy. Y fíjate que todos los jueves vengo encantado, pero hoy especialmente este amigo nuestro, Luismi Arrastoa, que nos ha traído este cochinillo que tiene una pinta, está matado ayer a la mañana. Sí, sí, sí. Y lo vamos a hacer tan sencillo, tan sencillo, que todos los que nos siguen en este gran programa que es Robin Food van a hacer un cochinillo mucho más fácil de lo que ellos piensan que se puede hacer un cochinillo. La verdad que sí. Y luego explicaremos cuáles son las particulares de este bicho que está aquí, que como ha dicho Martín, no lleva ni 24 horas muerto. Y bueno, y los produce Luismi Arrastoa, que es un campeón del que hablaremos luego. Y estamos, joder, la verdad que muy contentos de tener productos de este tipo. Y que tengas la suerte de tener gente que se levanta todas las mañanas con unas ganas terribles y que tengan estos cochinos dando vueltas ahí, correteando por ese gran paraje que tiene ese pueblo de Lecaro, y que me lleva muy buenos recuerdos cuando era crío. Pues ya verás, con una pequeña ensalada, muy sencilla también, y luego unas manzanas... La segunda receta de hoy. ...de Manuel Iradi, que es un campeón de todos los árboles frutales que tenemos aquí en el País Vasco, que vamos a hacerlas en almíbar, en un almíbar un poquito especial, con cáscara de naranja, con sidra, que es una de nuestras bebidas, y ya verás que dos platos más sencillos... Programa de triunfar, ¿eh? Un asado y un pósfer. Y resueltos en un santiamén mientras vemos la tele, que sí. Mientras vemos un partido. Programa de triunfar. ¿A quién no le gusta un buen cochinillo asado? Martín nos va a desvelar los secretos para conseguir que esa piel esté corruscante, y luego, bueno, pues un dulce, que siempre es un dulce de Martín Vélez Ategui, es un dulce top nivel, Martín. Dulce, dulce, ese postre, y esto, fíjate qué piel tiene. Sí, sí, la verdad, la verdad que impresionante. Qué pinta tiene, es increíble. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué brillo tiene. Bueno, luego explicaremos las particulares de este bicho. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle a la gente, Martín, que corran a rellano de la escalera con las turutas y con las chirulas, que abran las ventanas, y que recuerden, sobre todo, que hoy es jueves, que tenemos la suerte de que está Martín Vélez Ategui con nosotros, y luego lo que hay que hacer es volver al sofá, sentarse a alejar el mando a distancia, coger el cubata, el gin tónico, una copita de vino, papel y boli, y tomar una nota de todo lo que les vas a contar. Y decir, viva Lekarov, que este cochinillo ha venido de Lekarov. Viva Lekarov. Viva Lekarov, viva Rusia, y en un segundo arrancamos. Bueno, Martín, no hay programa de triunfo seguro, porque cada vez que asas algo, cuando has asado algo, siempre hemos triunfado. Sí. Sí, la verdad es que a la gente le gustan mucho los programas en los que enseñamos recetas muy elementales, y un cochinillo asado es una receta súper básica, me parece a mí, no sé. No, no, tienes toda la razón de no. Después de lo que nos ha traído de Lekarov, Luis me arrastó a, es imposible fallar con esto, y lo primero que vamos a hacer, el cochinillo, ya veis, lo hemos cortado por la mitad, porque esto lo vamos a comer entre tres personas. Esto lo puede hacer el carnicero también, ¿no? Hombre, por supuesto, esto que os lo haga el carnicero, que son artistas del cuchillo y del corte, y lo que vamos a hacer es coger, darle, doblar, y coger bien la oreja del cochinillo. Para que no se churrusque, ¿no? Eso. Así. ¿Y el rabo? Vamos a coger el rabo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Este rabo, ya sabes tú que a los cochinillos en Lekarov, arrastró a no les, ni los castra, ni les quita el rabo. Y eso es, ante el cochinillo este. Y no son bichos bien cuidados y toda esta historia, ¿no? Eso. Y luego, joder, fijaros, ¿eh? Fijaros toda la sesinha aquí, maravillosa, la lengua, que también queda muy rica una vez asada, y luego el riñoncito. El riñoncito. Y lo que vamos a hacer es echarle sal. Luego, estos son razas 50% de cerdo vasco, ¿no? Y 50% de raza del bastán, que también tenemos aquí. Y luego, además, esto está criado y matado en un caserío cerca de Lekarov, que es donde estoy. ¿Dónde estuve yo? Interno a Lekarov, donde tengo unos recuerdos impresionantes, donde tengo amigos que los he conservado desde que éramos niños, cuando estábamos ahí chavales, y que cada vez que nos juntamos echamos unas risas que tú no te puedes imaginar. Me imagino. Y, además, te voy a decir más. La última vez que estuvimos cenando juntos, estuvimos hablando de Robin Food, de que te daría recuerdos, abrazos, y luego se me olvida. Yo, como tengo cabeza grande y vacía, se me olvida, ¿eh? Es que ayer me decía Luis, ¿me recuerda a la Martín, que es de cerca del Ecaro, el, bueno, pues el cherry, el cerdito, ¿eh? El cerdito. Lujo, lujo, puro. Lujo. Y, además, me decía que las madres son madres también, que comen cereales, que comen buenos piensos, que no comen grasas animales ni porquerías. No, no, los cuidan, los miman, y así va a salir luego este cochinillo. Fíjate qué pinta tiene. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar más o menos para hacer medio cochinillo, como un vaso de sidra, poco más. Esto depende del horno, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es echarle un poco de agua. La piel para abajo, ¿no? La piel siempre para abajo. Vamos a añadir un poquito de agua, y luego tenemos un horno previamente calentado a 180 grados. Y yo voy a ir a meter este cochinillo y cada 20 minutos le voy a añadir un poquito más de agua. Y si vemos que tiene mucha agua en el fondo de la bandeja, lo que vamos a hacer es doblar así la bandeja y con una cuchara vamos a ir para que hidrate bien este cochinillo. Vale, y luego ese agua lo que hace es ir formando el jugo y la salsa del cochinillo. El jugo y la salsa que nos está soltando este cochinillo. Y luego es buena idea lo que dices, porque claro, muchas veces a mí me suele pensar también que igual echas demasiada agua y luego queda como sopa en el fondo. Por eso es lo de poco a poco, ¿no? Si echas demasiado agua, al final se te puede convertir en algo que luego te va a obligar o a quitarle el agua o a meterle mucho más calor del que le hace falta. Y lo vamos a tener a 180 grados durante una hora. Y cada 20 minutos le voy a añadir un poquito de agua. Y si vemos que tiene mucho, le vamos echando con una cuchara su propio jugo mezclado con el agua. Luego a la hora le daremos la vuelta, a los 20 minutos volveremos a echarle un poquito de agua y luego ya no le volvemos a echar agua para que la piel quede brillante, brillante y crujiente, crujiente y toda la carne jugosa en su propio punto y con toda la piel brillante y verás qué cochinillo vamos a comer. Y luego el que quiera puede meter una cabeza de ajos. Cuando le demos la vuelta al cochinillo puedes meter una cabeza de ajos, un par de chalotas o tres chalotas para luego hacer una vinagreta. Hoy lo vamos a hacer limpio para que los que nos seguís hagáis un cochinillo viendo la televisión. Luego también hay mucha gente que suele meter tablas de madera debajo del cochinillo. Puedes meter una tabla de madera en Segovia y tal, tablas de madera. Aquí también se puede hacer una caja de fruta rota, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un molde de estos de pastelería pequeño o dos, puedes ponerlos debajo para que no esté en contacto la piel con el jugo. Vamos a empezar a hacer así sencillo y ya verás cómo va a quedar. Vale, para el horno, ¿no? Venga, vamos a ir al horno. Tenemos aquí a 180 grados y vamos a meterlo. Lo voy a encender, se ha apagado. Se ha apagado, se ha apagado. Mira lo que te he dicho. Y es importante que cada 20 minutos le añadáis un poquito de agua o, como os he dicho antes, si hay mucho jugo en la base de la bandeja, con una cuchara sopera, vayáis hidratando lo que es el cochinillo. Importante la temperatura, 180. 180 grados. Lo que siempre se pega de meter siempre unos pelotazos de fuego de copón. Luego, cuando le demos la vuelta, seguirá otros 20 minutos a 180 grados y los últimos 40 minutos, que ya no le vamos a regar más con agua, lo que haremos es subir a 200 grados para que la piel esté brillante, brillante, crujiente y la carne en su punto. David, que vamos a hacer un cochinillo, vamos a pegarnos una muerte increíble. La envidia, vamos a hacer la envidia de los grandes asesadores, porque siempre se habla de Segovia, siempre se habla de Aranda y todas estas historias, los cochinillos, los corderos. Aquí tenemos buenos cochinos, Martín. Aquí tenemos unos cochinos impresionantes. Y además, nos hará esto repetir una y mil veces, viva Lecardoz. Sí, señor. Viva Lecardoz. Que de allí hemos salido unos alumnos de la ley. A ver, del copón. Viva Luismi y viva Rusia, ¿no? Eso. Viva Luismi, viva Rusia y viva Lecardoz. Y en un segundito seguimos con ese cochinillo. Con ese cochinillo que está, pero de garrote. Y luego, esas manzanas impresionantes que ha traído Manuel a Iradi y que nos ha traído así en una cesta impresionante. ¿Te extraña que gane todos los concursos de frutas? Es que no me extraña. Es que yo no sé cómo se las arregla para traernos todos los años lo mejor de los árboles frutales que tiene el País Vasco. Y luego encima los ha acondicionado con un almíbar rico. Vamos a hacer un almíbar diferente, igual de sencillo, pero con cáscaras de naranja, con unos pequeños secretos que van a venir dentro de unos minutos. Y estas cosas pasan en ETV2. Seguidnos, que no os vais a arrepentir. Ya ha pasado una hora y vamos a ir a por ese extraordinario cochinillo. Vamos a ir, venga. Te hice río, Martín, te hice río. Eh, te hice río. Ya veis, eh. Ya veis qué pinta, qué pinta trae este cochinillo. Entonces, lo que hacemos es, cuando ha pasado la hora, os vuelvo a repetir, el horno lo tenemos a 180 grados, lo que hago es darle la vuelta. Como ha estado en contacto con el jugo, con su propio jugo, más el agua, lo que vamos a hacer es... A ver, no dejas ahí. Cuando falte 40 minutos, dentro de 20 minutos, le quitamos el papel plata de la oreja y el papel plata del rabo. ¿Eh? Vale. Me abres el horno. Y lo que haremos, David. Dentro de 20 minutos, volveremos a echarle. Si tiene jugo en la base de la bandeja, con una cuchara, hidrataremos otra vez todo lo que es el cochinillo. Y si le falta jugo en la base de la bandeja, lo que haremos es echarle un poquito de agua. Y será la última vez que hidratemos el cochinillo. Los últimos 40 minutos, subiremos el horno a 200 grados y dejaremos que quede esa piel brillante, brillante y la carne en su punto. Y listo, ¿no? Y listo. Lo siguiente es sacarlo, una ensalada, una buena vinagreta sencilla y a comer esto. Y disfrutarlo. Ni patatas fiestas ni historias. No, también con patatas fiestas está buena, pero ya que no es el cochinillo que come ensalada. Vamos a comer este cochinillo con esa ensalada y luego nos vamos a lanzar de cabeza a por esas manzanas de Manu Iradi en almíbar de cáscara de naranja. Todo esto en Robin Food atracó una mano armada. Y en unos pocos segundos estamos aquí. Robin Food. Nos faltan tres minutos para sacar el cochinillo este que está increíble. Y lo que vamos a hacer es, en tres minutos vamos a... Increíble, hay un olor aquí que estoy a punto del desmayo. Le he tenido que coger de la mano porque quería abrir la puerta del horno para meterle... Ataba ahí una cuerda para no meterle... Meterle el colmillo ahí, no puede ser. Entonces, vamos a hacer una ensalada rápida. Aquí tenemos una variedad de lechugas que nos ha traído a Paolaza, recién, recién cogidas. Otro campeón y vecino además. A Paolaza, vaya familia. Mis padres ya le compraban la verdura en el mercado de La Brecha a los padres de estos hermanos que son increíbles. Y fíjate, buena gente, buenos profesionales y buenos amigos. Entonces, vamos a coger, vamos a echar una cucharada de café pequeña. De mostaza de Dijon. De mostaza de Dijon. Ahora vamos a coger una cuchara. Y le voy a añadir como dos cucharadas de vinagre de sidra. Dos cucharadas de vinagre de sidra. Vamos a añadirle ocho cucharadas soperas de aceite de oliva. Ya hemos hecho también buenas vinagretas contigo, Martín. Con ajos asados o con queso. Ahí está contando y dándole el coñazo. Seguro que ha perdido la cuenta. Cógeme esto. Buenas vinagretas, Martín. Vamos a añadirle. En este caso, me gusta que quede un poquito la sal. Para comer con el cuchinillo, que quede la ensalada un poquito el cris-cris de una sal buena, claro. Esta ha venido de añana, que es una sal impresionante. Añade un poco de sal. Y vamos a añadir un poquito de sésamo tostado recién molido. Recién molido, mira. Que le da un gustazo también a esta historia, eh. Hay que echar poco el sésamo, Martín, porque es muy, muy potente. Poco, poco, porque si no, nos groba la ensalada. Ya vale. Le añadimos un poquito de pimienta. A ver esta, a ver cómo tenemos esto aquí. Dale, dale, cuando te da el otro. Un poco de pimienta. Y lo que vamos a hacer es mezclar bien esta vinagreta que queda como cortada, eh. Y le vamos a añadir toda esta lechuga. Y con ayuda de dos cucharas o con las manos, como quieras, eh. Con las manos, con las manos, Martín. Sí. Venga, vamos a hacer. Con las manos. Ya ves, eh. Lo que es importante en la ensalada es que coja vinagreta, todo el verde que pongamos, coja un poco de vinagreta. Y luego, como todo, equilibrio. No hay que poner ni mucho ni poca vinagreta. Bueno, yo me voy a limpiar las manos, una vez más, y vamos a ir seguido a por ese cochinillo que nos está esperando, que tiene una pinta increíble. Así que en un segundito, después de la línea de esta ensalada, que habéis visto que tiene el punto este canalla de la mostaza y del sésamo molido. Y del sésamo tostado que está extraordinario. Fuera. Fuera gorros, eh. Con esto, contrapunto perfecto para ese cochino que está en el horno. Nada, que lo vamos a hacer. Lo vamos a sacarlo. Lo vamos a poner aquí en el medio. Con esta ensalada al lado, vamos a hacernos un almuerzo con ese cochinillo que ha venido de Lecaroz. Impresionante. Mira, ya tenemos el cochinillo esperando que lo saquemos del horno. Y es importante esto, eh. Tenemos el plato donde vamos a presentar el cochinillo, que está muy, muy caliente. Tener cuidado con eso. Pero importante que tengáis el plato. Lo tenéis tres minutitos en el horno, al lado del cochinillo, para que se caliente. Y aquí lo tenemos, que esté caliente, eh. ¿Vale? Entonces, voy a ir a por el cochinillo. ¡Qué emoción! ¡Qué pinta! ¡Cierro yo, cierro yo! ¡Qué pinta tiene, David! Mira, mira, mira. Ya veis, ya veis. ¿Eh? ¿Qué pinta tiene este cochinillo? Vamos a coger el cochinillo bien, así. Tener cuidado que al salir del horno está caliente, caliente, eh. Lo que vamos a hacer es poner aquí... Fíjate qué jugo, fíjate qué jugo sale, Martín. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger esto y nunca echar encima, echar al lado. Este juguito que tiene, eh. Lo vamos a... Para que no humedezca la piel, no, Martín. Para que no humedezca la piel, porque la hemos dejado los últimos 40 minutos bien churruscadita. Y lo que vamos a hacer es, esto, echárselo al lado. Nunca encima, eh. Ya veis qué pinta tiene. Joder, qué jugo, eh. Nunca encima. Vamos a poner ahí. Y así tenemos este cochinillo con ese juego que tiene en la base de la bandeja. Y tenemos con esta ensalada un almuerzo que nos vamos a pegar, David y yo. Impresionante. Esto sí que es materia prima de calidad máxima, con una cocina sencilla para que nos dé la mejor mesa para los invitados, para los amigos. Y nos ríamos todos de este cochinillo que le vamos a dejar ni los huesos. Sí, desde luego. Ni los huesos. Encima, cochinillo de Decaraz, cochinillo de gente amiga, de Luis Mi, que es un campeón, Luis Mi Arrastoa. De Luis Mi, que es Arrastoa, es un tío de los que se deja todo para traernos unos cochinillos impresionantes. Y se nota el esfuerzo que él hace para tener estos cochinillos correteando la alimentación que les da. Y luego, cuando lo comemos, alucinamos todos. La verdad que sí. Nada, vamos a dejarnos de darles la chapa y vamos a ir a por cubiertos. La chapa, esto es porno. Dos rombos aquí puestos. Fijaros qué pornografía. Fijaros la orejita, lo que dice Marcín, el morrito. Esas patitas maravillosas. Si no le llegamos a poner el papel plata en el rabo y en la oreja, estaría la oreja y el rabo quemado. Y como lo hemos tenido hasta que faltaban 40 minutos con el papel plata, pues tenemos aquí el cochinillo que está aquí. Parece el delantero centro de Manchester United. Vaya cochinillo. ¡Aúpale, caro! Seguimos con el postre en Robin Hood. Vamos a hacer esta maravilla de manzanas en almíbar. Y para eso nos va a hacer falta una botella de sidra, aguardiente de manzana, 150 gramos de azúcar, el zumo de medio limón y la cáscara de una naranja. Y para hacer esto, primero lo que vamos a hacer es lavar bien en agua, en la naranja, y la vamos a secar. Aquí vamos a poner, aquí tenemos un puchero, vamos a echar una botella de sidra. Veo que tienes corazón repartido, Martín. Zapiáin y Celaya, ¿no? Zapiáin y Celaya. Celaya, todos sabemos lo que ha hecho por la sidra y Zapiáin lo mismo. Yo además hice con Félix Zapiáin, hice la mili y tengo unos recuerdos increíbles con él que es mejor no contar. Y lo que vamos a hacer es, el limón, tenemos aquí un colador, lo que vamos a hacer es echarle a esta botella de sidra el zumo de medio limón. Vamos a coger un pasador para que no nos caigan las pepitas y esto lo tiramos. Aquí tenemos a esta botella de sidra y a este zumo de medio limón le añadimos 150 gramos de azúcar. La sidra cocinada también, qué rica es, Martín. Y vamos a revolverlo. Hombre, claro. Hombre. Echa un olor de la sidra maravilloso. Lo que vamos a hacer ahora es la piel de una naranja. Vamos a coger así. Hay gente en el país que ha hecho cosas buenas por la sidra. Me estoy acordando de José Uria que escribió esa enciclopía de la sidra maravillosa en dos tomos. Gente tolosa, gente brava. Ya ha habido gente en el país que ha currado. Joder, que se ha habido. Para abrirnos un poco a todos. Hombre, si no, nosotros estamos porque algunos estuvieron antes. Sí, desde luego. Y otros estarán también porque hemos estado nosotros ahora. Sí, desde luego. Vamos a dejar esto así y lo vamos a, bueno, ya lo tenemos ya hirviendo. Lo que vamos a hacer es sacar fuera del fuego, ponerle una tapa y lo vamos a tener así 10 minutos. Para que vaya cogiendo ese gusto y ese aroma que nos va a dar el aceite esencial que tiene la cáscara de la naranja. Y lo que vamos a hacer es coger una manzana y la vamos a pelar con una puntilla o con un pelador. Lo que vamos a hacer es pelar la manzana. Luego la voy a descorazonar y voy a cortar esta manzana luego, después de descorazonarla, por la mitad. Y voy a hacer de cada mitad cuatro gajos. Cuando hayan pasado estos 10 minutos infusionando bien la cáscara de la naranja, lo que voy a hacer es añadirle 40 gramos de aguardiente que nos ha traído Zapiain, que está buenísimo. Entonces voy a coger esto, voy a quitar las pieles. Esto es un descorazonador. A ver, ahí, venga, vamos a, ves, en el centro a centro, tirar esto, coger un cuchillo. Y vamos a hacer como cuatro o cinco. Estas son manzanas que ha traído Manu Iradí, que ya ves que tamaño, es una pasada, es un tesoro de la cocina vasca este tipo de manzanas. Esta materia prima, tesoro de la cocina vasca. Fruta regular, fruta que no es como las que hay en los supermercados que son todas iguales, pero súper sabrosa. Vamos a dejar esto aquí, en este plato. Y vas a hacer eso con todo, ¿no, Martín? Y vamos a hacer así con todo. Y aquí tenemos, y vamos a parar, ¿eh? Vale. Seguimos cortando entonces la manzana en gajos. Dejamos que esto se infusione unos 10 minutos. Unos 10 minutos. A los 10 minutos le voy a añadir 40 gramos del aguardiente este, de Zapiain. Dezado 2. Y meteremos ahí todas las manzanas. Volveremos a poner al fuego, lo dejaremos hirviendo cuatro o cinco minutos, depende del tamaño de las manzanas. Entonces, pincharemos cuando esté la manzana blandita, retiramos y dejamos que se enfríe. Vale. Y ya tendremos las manzanas estas en almíbar de cáscara de naranja. Como siempre, postres fáciles, Martín. Postres fáciles para poder comer. Y además, después de comernos este cochinillo que nos ha dejado la panza reventada, vamos a ir a por estas manzanas de Manu y Dadi con estas dos familias de sidra impresionantes que son Celaya y Zapiain. Hay muchos más, pero ellos son campeones. Hay muchos más, pero todos son campeones, pero hoy nos hemos acordado de dos. Otro día, de otros. Seguimos en un segundo, ¿eh? Bueno, ya tenemos que ha infusionado bien esta sidra con este azúcar, con el zumo de limón y con la cáscara de la naranja. Lo que he hecho es arrimar a fuego, ¿no? Otra vez. Hemos arrimado a fuego otra vez. Le vamos a añadir unos 40 gramos de sagardos. Que le va a dar su puntillo a esto. Le va a dar el puntillo de astigárraga, ¿no? Sí, sí, de astigárraga, sí, señor. Este es nuestro calvado, es una guarriente de sidra. Y lo que vamos a hacer es... Pero no es... La vid. Vamos a meter estos gajos de manzana que tenemos aquí. Y lo voy a tener unos 3, 4, 5 minutos. A fuego suave. A fuego suave. ¿Eh? Y tapado. Y una vez de que pasen estos 3, 4, 5 minutos, lo que voy a hacer es pinchar los gajos de manzana. Y cuando veamos que la punta de la puntilla se suelta fácil de la manzana, apartamos, lo dejamos enfriar. Y una vez de que está frío, tenemos ya esas manzanas con esa almíbar. Que además, el menú que os hemos hecho hoy, el del cochinillo con la ensalada y con estas manzanas de Manu Iradi, con sidra y con sagardós. Joder. Como se queda, ¿eh? Joder, yo me estoy imaginando ya el zumito de limón en sagardós y luego la textura de la fruta bien fresca, increíble. Buen postre. Y yo os aconsejo el hacer este tipo de menús para que el amo o el ama de casa, una vez de que tiene el cochinillo ya asado, tiene en el frigorífico estas manzanas en almíbar, está resuelto. Y con la vinagreta que preparéis al instante, con esa ensalada, el ama de casa o el amo de casa se sienta con los invitados o con la familia. Y a disfrutar. Y tenemos un menú de disfrutar a tope y sin que tengas que estar levantándote ahí, pues vas echando los platos y luego les haces levantarse a todos y que te ayuden a limpiar. Que también se trata de eso. Por eso es importante. Entonces, Martínez, luego también esto. Vamos a bajar el... Vale, esto también luego en vez de manzana con pera, agaricoques, melocotones, increíble, ¿no? Con pera y cambiando lo que es la sidra por vino tinto, también tenéis unas peras al vino tinto, utilizando lo mismo el zumo de medio limón, le añadís la cáscara de la naranja que le va a dar ese toque especial, que al vino tinto también le va muy bien la naranja. Y ya veis, hoy tenemos aquí el postre resuelto de manzanas en almíbar. Y nada, en unos minutos os enseñamos estas manzanas en almíbar, ya frías, después de que han pasado tres horas en el frigorífico. Y tenemos este menú de cochinillo asado, de lecaro, ¿eh? Ensalada y estas manzanas en almíbar. Y como decía Porky, lástima que terminó el festival de hoy, porque los jueves en Robin Food tenemos festival, porque está con nosotros Martín Berasotegui. Aquí, el ministro de la gastronomía. El ministro. Yo soy monaguillo. No, el ministro. Él es el papa, el que da la misa, y yo el monaguillo de él. Nos vemos en un segundo. Bueno, ya tenemos aquí, bien, bien fría, estas manzanas en almíbar. Espectáculo, ¿eh, Martín? Espectáculo total. Ya te he dicho que este postre sencillo para hacer en casa y mira, vamos a ponerlo aquí en un plato de cristal para que quede bonito. Y además esto en almíbar aguanta un montón de días en la nevera, ¿no, Martín? Sí, esto está bien cerrado. Tranquilamente tres, cuatro días bien cerrado y tenemos un postre extraordinario. Vamos a poner de vez en cuando esta cara, como está cocida la cáscara de la naranja, ha soltado los aceites esenciales y nos ha dejado aquí... Todo el gusto. Todo el gusto. Mira, mira, qué bien va a quedar esto. Bueno, vaya postre. Nos vamos a poner... La verdad que sí, además los postres de fruta cuando haces un asado o una historia de estas, tomarte un postre ligero es importante. Si no te pegas ahí una tripada así y luego un día que hagáis este postre con una comida más ligera, con un pescadito, os aconsejo que pongáis, que pongáis por ejemplo un santillín que hayáis hecho con un poquito de azúcar glas. Por ejemplo, dos cucharadas soperas de azúcar glas con unos 150 gramos de nata, montáis, montáis, montáis y cuando lo tenéis casi, casi montado le añadís un poquito de canela molida y acabáis de montar. Y le echáis una cucharada bien colmada a este postre sensacional. O con un yogur, también un yogur natural o con una cuajada. Con una cuajada súper bueno también, con un yogur natural. Si estáis de dieta, con un yogur de esos de Goenaga, desnataos, impresionante. Voy a limpiar bien esta esquinita de plato que lo he dejado un poquito... Joder, fijaros, fijaros que es el talón, a ver la vuelta a Martín, lo vean bien. Vamos a poner, todavía le voy a poner otra cascarilla de naranja, así. Bueno, a nosotros encantados, igual que hay muchos de los que estéis al otro lado del cristal, de que sea jueves y que de Martín Bastagui nos haya ofrecido este programa una vez más. Eso. Y como siempre, como bien os decimos una y mil veces, hay que apostar por la calidad. Os aconsejamos que apostéis por la calidad de los productos que tenemos, muchos y muy buenos, que nos los traen a los mercados fenomenales que tenemos o a las tiendas donde habitualmente compráis. Nada, animaros para que vayáis con recetas fáciles a triunfar con la familia, con los amigos y a echar risas. Que esta vida es para disfrutar, segundo a segundo, ¡viva! Sí, señor, y no os olvides que en navidejorge.com o en el blog de Martín, martinbrastegiblog.com, o en la web de ITV, podréis volver a ver el programa de hoy, podréis leer la receta y podréis disfrutar como auténticos enanos. Y viva Telín y viva Tolón. Mañana, Martín, sopa de coliflor. Sopa de coliflor. Y estrogonoz de pollo. ¿De pollo? De pollo. De pollo. De pollo del amigo Esparza, de Alfonso. Mañana vendremos. De Alfonso Esparza. En una nueva edición de Robiflor, tengo una mano armada. No os olvidéis que la cita es a las 2 y 25 y media. Estaremos con todos vosotros. Bueno, tú no estaré yo solo. Sí, sí, pero yo te tendré a elegir nada. ¡Ay, viva el pollo! ¡Viva el pollo! ¡A vos!